Todo con Orlando Estimados amigos, sean bienvenidos Yo soy Orlando Urdoneta, están viendo ustedes CB24 desde el corazón verde de Centroamérica transmitiendo para nuestra región y al resto del mundo Antes de comenzar con el mapa político de hoy, un comentario Muchos estudios, todos muy serios y buenos, contradicen la educación formal o tradicional Se sabe que todos traemos una muy valiosa información celular una inmensa biblioteca interior de sabiduría sin medidas Eso ya no se discute Como tampoco se pone en duda que la información genética no solo es la de papá y mamá que además de esas influencias para nada coliden con nuestra biblioteca o chip ancestral Ambas coexisten en nosotros Luego, si esto es verdad, ¿por qué no somos todos unos genios? Bueno, por un lado, porque hemos renunciado a hacerlo No nos lo queremos creer Y por otro, porque entre padres y maestros, a medida que nos educan Van mellando, matando, exterminando y condenando a cadena perpetua Toda nuestra información Al limitar o cercenar nuestra creatividad Toda nuestra iniciativa Todo eso que llaman nuestras ocurrencias Y que le parecen a todos disparates Inventos de chiquillas locas y de chiquillos inadaptados Fíjense ustedes que desde niño comenzamos Suelte esa revista No toque ese libro No, suelte el lápiz Suelte el bolígrafo No agarre ese marcador Y resulta que Un año y medio, dos años después Nos vamos a pasar por lo menos 15 años del resto de nuestra vida Entre libros, marcadores, cuadernos y hojas Pero ya nos avisaron que nos lo tocáramos Ya nos dejaron grabado que eso no se agarra Eso es caca El margen Para que tú aprendas A escribir Tienes que aprender a tirar una raya De un lado ¿Por qué? ¿Por qué hay que hacer esa raya Y dejar ese pedazo de cuaderno, de hoja Sin tocar? Porque eso es Para que aprendas a dejarte mandar Sin necesidad de darte explicaciones Para que seas un mandado por el resto de tu vida Casa, colegio, milicia, gobierno Todos te tienen que mandar Y nadie tiene por qué darte explicaciones Porque eso es como el margen Ahora resulta que se descubre Que el autista O el niño o la niña especial Son realmente eso Especiales No anormales Y mucho menos subnormales Son especiales Sus mentes están vibrando en otra frecuencia Ellos habitan otra dimensión Y quienes realmente estamos muy pero muy lejos de ellos Somos nosotros Los que nos creemos normales De allí que descubran A ahora Tantos genios Atrapados en aparentes minusvalías Menores o mayores Pero que no opacan su gran capacidad de comprensión Comprensión Que por ser de otra vibración De otro campo magnético De otra dimensión Es difícilmente entendida por nosotros En nuestra evidente Y definitiva condición Inferior La nuestra Si su hogar ha sido premiado Con uno de estos seres Dedíquese a facilitarle su comunicación Con este plano Reconózcale su infinita superioridad Trate de aprovechar esa conexión Que tienen estos humanos Con lo superior Y aprenda 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 Obsérvela Obsérvelo Y trate de escudriñar en sus gestos En sus gritos En su risa En su emoción O en su quietud Hágalo Y verá Como poco a poco Es ese ser Quien me va a enseñar A comunicarse con él A jugar A escucharlo A tocar una dimensión superior De la mano de su hija O de su hijo No es un problema Lo que tiene usted Es que el creador Lo premió con una ventana A otra instancia superior Del ser Acéptelo Y agradezcalo Con la más completa bodega De vinos En la zona Yo nunca lo anuncio Porque aquello Se llenaría de gente Imagino las fans Pero hoy voy a Lorenzo ¡Ay! ¿Oyiste? ¿Oyiste? Oye Allá viene Si hoy voy yo entonces ¿Qué pasa aquí hoy? ¿Qué pasa aquí hoy? Mejito ¿Está guata? Creo que tratan de envenenarme En mi equipo de producción La más completa bodega de vinos En Lorenzo Su restaurante Resulta que está lo mejor De la Vera Cuchina italiana Visítenos Visítenos En Lorenzo Donde hay un rincón Para cada tipo de encuentro Todo esto se está Esto se está pasando De castaño oscuro Lorenzo La Vera Cuchina italiana Del Centro Comercial Piazis Cazú La voy a mandar A repetir una carrera Allá en la UCEP Como sigan así Universidad de Ciencias Empresariales USEM La vida moderna Nos enseña Que es importantísimo Tener una carrera Ya no es un lugo Ahora es una necesidad vital Para hombres y mujeres Y eso Lo consigue usted En la Universidad Centroamericana De Ciencias Empresariales USEM Que fue creada Para brindarte Una sólida base profesional En campos científicos Tecnológicos O humanísticos La Universidad de Ciencias Empresariales Con la carrera más económica Pero del más alto nivel Visítanos Diagonal a la esquina noroeste De la Catedral de Alajuela ¿Cómo era que decía yo? Ya no me acuerdo cómo decir Alajuela decía yo Alajuela Alajuela Centenaria De los billetes Vamos a ensayar Y son dos Que están tratando De hacerlo Ni siquiera Una persona sola La ONU Se fija En los venezolanos Que solicitan asilo El alto comisionado Para los refugiados Está en Costa Rica Y señaló Que vigila De cerca El incremento Que se está presentando En el número De venezolanos Que solicitan refugio En varios países latinoamericanos Sociales Falta de artículos De primera necesidad Violencia Y grupos Que son perseguidos El importante diplomático De la ONU Se encuentra en Costa Rica Como parte de una gira En la que ya visitó México, Guatemala El Salvador Y Honduras Y cuyo tema principal Es el de los desplazados Por violencia En el Triángulo Norte De Centroamérica Aunque usted no lo crea Zapatero sigue visitando Miraflores Yo no sé si es que Le están dando los billetes Por cuentagotas O cada vez que viene Saca una boloña Más grande Pero se reúne A puerta cerrada En el Palacio de Gobierno Las imágenes sin sonido Las transmite Por supuesto El canal de la dictadura Mostrando Al español El presidente Nicolás Maduro Los miembros De la constituyente Delcy Rodríguez Y Cilia Flores También la primera Combatiente La estatal de televisión Dio a entender Sin detalles Que se conversó Sobre el diálogo Y algunas versiones Señalan que el chulete Español De quien también Se ha dicho Que ganó sumas importantes Por venta De barcos vascos A Venezuela No hace mucho Aunque esto Solo lo mencionamos Sin tomar partido Habría sostenido Una reunión previa Con dirigentes opositores O sea De chulo a chulo Ahora después El dictador Se reunió Con integrantes De la Asamblea Nacional Cubana Para informarles Detalles Del encuentro Con Rodríguez Zapatero Con quien estuvo Trabajando Todos los temas Que tienen que ver Con el diálogo Y el acompañamiento Del diálogo Así como se evaluó Una probable cumbre De la comunidad De estados latinoamericanos Y del Caribe Estos se pagan Estos se pagan Y se dan los vueltos Bueno No es cierto No Estoy diciendo tonterías Los van a acompañar A eso tienen una oposición Dispuesta a acompañarlos A lo que ellos quieran Que suerte Desde el 13 de noviembre El programa incluye ejercicios Y obviamente quizá Ni siquiera fueron invitados Aunque en la nota Altamente secreto Que solo se usa en Cuba Que ya vieron la maravilla Ustedes han visto Los policías cubanos En los videos Ya se imaginarán Cómo debe ser Su ejército Maravilla Maravilla Qué lástima chicos De todas maneras Todo esto ha sido aprobado Por Delsi Rodríguez Oye vi hoy en la televisión Porque yo a veces Tengo tiempo de televisión Ahora que dicen ellos Ahí en serio De la conservación De las especies ¿Sabes qué han descubierto? En los últimos dos años solamente Han descubierto Más de 318 Nuevas especies de animales Si animales que nunca Se habían visto Ni se conocían Por ejemplo Vi un Delfín No es que me iba a decir tiburón Un delfín de río ¿Qué tal? Con una trompota así ¿En China fue? Ah en China hay uno ¿Uno solo? Por eso Una especie Yo no hablo solo Sino que me hablan por aquí No hayan O sea Colma que vayan a creer Que estoy hablando solo Panamá CarMix El acertado diagnóstico El cuidado intensivo De su vehículo En la calle 14 Río abajo A 100 metros De la vía España Recuerde Todo, todo, todo Lo hacemos en CarMix Panamá Y además instalamos Accesorios para todo tipo De autos Y 4x4 Calle 14 Río abajo 100 metros De la vía España Teléfono 66712563 8392657 Ahí me falta un número No déjame quedarme con este 66712563 Y ya regresamos Si nos vean En Caracas Es desde este momento Cuando comienza el sabor Así que visite el bistró Ambar Caracas Ahí En el centro comercial Las Palmas Yo hago esa pausa Para que ellos crean Que se me va a olvidar Pero a mí no se me va a olvidar En el centro comercial Las Palmas Eso es el callejón del hambre Ahí en Huachipelín Ahí usted se entra Y ahí al fondo está Caracas Una maravilla Qué rico ambiente Y además creo que hoy Es que hay música en vivo Hoy y mañana Sí Jueves y viernes No se lo pierdan De verdad no se lo pierdan Qué rato tan grato se pasa Qué gente tan rica La gente linda Divertida Cordial Uno se siente así como que Como que conoce a todo el mundo Y que todo el mundo lo conoce Recuerde Caracas Bistró Ambar Vamos entonces ahora A recorrer Costa Rica Si lo va a hacer Yo le recomiendo que Piense en Paradise Car Rental Porque estos paisajes exóticos Y estas playas maravillosas Estas montañas Deben recorrerse Con un gran vehículo Y la mejor tarifa Y los mejores vehículos La más económica Los más convenientes La tiene Paradise Car Rental Sobre todo De verdad Que la maravilla De tenerlo ahí A 700 metros De aeropuerto Juan Santa María En el oficentro Plaza Aeropuerto Local C8 Paradise Car Rental Bueno Alguien le está mostrando La película al revés Al sátrapa Nicolás Maduro O vive en un remoto pasado Afirmó que es Muy fuerte Oigan lo que dijo La migración de colombianos Hacia Venezuela What? Tras varios días Sin aparecer Ante las cámaras El presidente Que llaman Reapareció ayer Y dijo Que se quedó Atónito Frente a la fuerte Migración de colombianos Hacia Venezuela A mí también Me extrañó Que la conociera Atónito Yo no sé si la dijo A lo mejor es nota De prensa Aseguró Que tenderá Sus manos O sea Sus garras Para ofrecerle Todo el apoyo A esas personas Que huyen De la guerra En el vecino país A Maduro Que está ahí fumando Maduro No se dará cuenta De lo mal Que queda Ante millones De venezolanos Cuando miente De esa manera Tal vez sea Por estas afirmaciones Que Delsi Quiere controlar Las redes sociales Washington Strikes Again Condena Que la constituyente Decida enjuiciar A diputados Y dirigentes De la oposición Un nuevo comunicado Al departamento De Estado De Estados Unidos Comienza diciendo Estados Unidos Condena el llamamiento De la ilegítima Asamblea Constituyente Cubana De Venezuela Para los juicios A la oposición Política Incluidos los miembros De la legislatura Elegida por cargos De Traición Y presunta Participación En la crisis Económica De Venezuela La situación Económica De Venezuela Es el resultado De las políticas Equivocadas De la corrupción Del régimen Del sátrapa Maduro Que es responsable Directamente Del sufrimiento Del pueblo Venezolano Señala también Que el esfuerzo Sostenido Del gobierno De Maduro Para socavar La democracia Y reprimir La disidencia Y sembrar El miedo Entre sus críticos Lo acusa De encarar Otra ruptura En el orden constitucional De Venezuela El comunicado Termina siendo un llamado A realizar elecciones libres Justas Y monitoreadas Internacionalmente Disolver la constituyente Respetar la constitución Y la asamblea nacional Liberar los presos políticos Y atender las necesidades Humanitarias del pueblo Yo no creo que de aquí al golpe Les dé tiempo Hace todo eso No creo Los 200 millones Que descubrió Saab Son de Lilian Tintori El carro es mío Y el dinero Destinado a gastos Familiares Urgentes Informó la esposa De Leopoldo López Que efectivamente El dinero Y el auto Son de ella Y que esa plata Estaba destinada Para pagar los gastos De su abuelita Que tiene 100 años Y está hospitalizada Desde hace días Ella no tiene seguro Advirtió que el gobierno Trata de hacer un montaje En su contra Haciendo ver Que hacen algo ilegal Si la plata es suya Eso está bien Pero 200 millones En efectivo Billete sobre billete En paqueticos Ordenados Embalados Dentro de un carro Dan derecho A suspicacia Aunque se trate De una familia Pudiente Como es el caso De Lilian Y de su esposo Venezuela rechazó Declaraciones injerencistas Del presidente De Francia Los conceptos Expresados Por Emmanuel Macron Sobre una clara injerencia En los asuntos internos De la República Bolivariana De Venezuela A través de un comunicado Del gobierno De la República Bolivariana De Venezuela Expresa Es que lo escribieron En francés Estoy leyendo El documento En francés I'm sorry Expresa El comunicado Entre otros detalles Que las Aquí un mosquito Que las declaraciones De Macron Atentan contra La institucionalidad Venezolana Parecieran estar Arrastradas Por la permanente Obsesión imperial De atacar Nuestros pueblos Ignorando los más Elementales principios Del derecho internacional Solicita Al gobierno francés Respecté Silbouple La democracia Venezoliana Basada en principios Republicanos Universales Y sostenida Por la soberanía Popular Que soberanía Popular Bueno amigos Hasta aquí Nuestra emisión De hoy Gracias por habernos Permitido acompañarlos Durante este rato Que el Dios De su fe Me los pide Y acompañe Nos volvemos a ver Muy pronto Gracias CD24 El canal centroamericano De noticias A nombre de Paradise El car rental Que le brinda Las tarifas Más económicas A la hora De alquilar El mejor vehículo Para su viaje De negocios O de placer Cafetería Y restaurant Mastranto Con el más exquisito Menú De comida criolla Venezolana Usen La universidad De ciencias Empresariales Formando hoy A los triunfadores Del mañana Lorenzos La pera Cucina italiana En el centro comercial Plaza Itzcazú Carmix En Panamá Para un acertado Diagnóstico Y el cuidado Intensivo De tu vehículo En la calle 14 Río Abajo A 100 metros De vía España Presentó Todo con Orlando O Para comer Menú En el centro comercial D Eddie eso